La verdad que estábamos muy concentrados Mario, estábamos contentos por lo que veníamos haciendo. Si bien estábamos ansiosos, estábamos nerviosos, es difícil pelear de local. Pero nada, muy feliz de lo que estamos viviendo, del presente que estamos pasando. Esto es recién el comienzo, sé que hay muchas cosas para mejorar, pero vamos paso a paso. Esto es un gran escalón y un gran desafío que superamos con el equipo. Gracias por venir vos Mario, por hacer el aguante siempre. Dar un saludo a Gallito, gracias por el aguante de siempre. Y bueno, vamos que hay quien peralta para rato. Sí, sí, mirá te vi más tranquilo que muchos, más tranquilo que yo seguro. Incluso a uno de los profes lo vi muy nervioso porque la pelea se estaba atrasando, los tiempos no daban. Y obviamente que, bueno, la preparación tiene que ser casi perfecta. A vos te vi más tranquilo que muchos. Y yo me imagino cuál profe habrá sido el que estaba nervioso. Pero nada, la verdad que no sé si no estaba nervioso, estaba muy concentrado. Y no quería dejar pasar ningún descuido. Y yo creo que estuvo muy bueno y se dio como lo esperábamos. Sé que hay montones de cosas para mejorar. Prometo que la próxima vez que vean a Yamil van a verlo distinto. Y que esto recién en comienzo. Sí, te vas a hacer respetar el plan de pelea. Vos seguramente ya en el primer round te habrás dado cuenta que él sentía las manos de alguna manera. Y le dolieron abajo. Vi que le dolieron un montón abajo. Las manos en punta le dolían. Y bueno, yo creo que eso fue la izquierda, fue la que marcó la diferencia enseguida. Me sorprendió el crow de izquierda que no lo esperaba como lo agarré. Pero lo veníamos practicando. Y la derecha goleada por arriba era lo que veníamos practicando. Y lo que me pidió el profe antes de salir en el tercero. Y creo que se pudo dar. Sí, sí. Imagino, ¿qué es lo que viene ahora, Yamil? Vas a hacer esta gran alegría de poder tener el título como vos soñabas de alguna manera. Pero ¿qué es lo que viene ahora ya pensándolo más en frío? ¿Qué es lo que viene ahora? Lo que viene ahora es ir a descansar. Un buen descanso. La verdad que fue una preparación dura. Donde dejamos muchas cosas de lado. Obviamente que cumpliendo el sueño, feliz por el trabajo que venimos haciendo. Sé que es por ahí y que ese es el camino. Pero fue una preparación dura. Donde dejamos todo de lado. Hubo un detalle en el último día antes del pesaje. Casi, digamos, con el peso estaban llegando con lo justo. Fue con lo justo. Tenía 500 gramos arriba. Pero bueno, eso lo veníamos hablando con el profe. Sabíamos que durmiendo lo bajábamos. Así que nada, tuvimos que apretar un poquito el peso. Y... Seguirle la unificación ahora, Yamil. Ojalá Dios quiera. Ojalá le deseo lo mejor a Rossisky. Y que pueda salir campeón del mundo así me enfrenta a mí. Una vez más en la esperada revancha que vos querías. Bueno, para terminar, un detalle nada más. Que me di cuenta que mientras vos hablabas para la televisión, para Taze Sport. Había alguien en tus brazos que te estaba aplaudiendo. Ah, viste, qué grasa. ¿Ves? Sí, mi bebé que lo esperaba. Que vino a hacerme el aguante cuando nos estábamos vendando. Y que nada, con él soy el campeón del mundo de verdad. Esto es uno de mis sueños, pero yo soy feliz viéndolo feliz a él. Más allá del público de todos nosotros, ¿a quién se lo querés dedicar este triunfo? Al mismo que estamos hablando. A mi hijo, que lo amo y que es lo más lindo que tengo. A mi hijo, que lo amo y que lo amo.